¿Qué onda amigos de YouTube? El día de hoy les traigo una motocicleta que la verdad me hizo completar ya la línea Z que muchos me han pedido, bueno me han dejado comentarios que para cuando la 125Z, que como ya hice toda la línea Z pues nada me hace falta esta. Y pues en esta ocasión mi buen amigo César que está de este lado, saluda carnal, me hizo el paro de prestarme su 125Z en el en vivo que hice hace pocos días, que fue la semana pasada. Como sabemos ya tenemos toda la línea Z, con esta motocicleta hemos completado toda la línea Z, en la descripción les voy a dejar los videos de la 250Z, la 150Z, la 200Z y en esta ocasión que traemos aquí la 125Z. Como pueden ver esta es la nueva línea de la marca que así lo denomina, que aquí cambia la nueva línea, tanto colores como en especial toda la línea Z como pueden ver aquí la 200Z que es la salpicadera banda. Como pueden ver por la parte de atrás, esta es la nueva línea de la marca Itálica, así lo denomina la línea Z y pues trae diferentes colores, diferentes así gráficos. También la azul con blanco está bastante enchida, pero en lo personal a mí me gusta un poquito más esta ya que se ve un poco más agresiva y pues como pueden ver es una motocicleta bastante bonita. Empezando por el motor banda, vamos a empezar con el motor que es un motor de 4 tiempos monocilíndrico, de 124 centímetros cúbicos, la verdad pues es un centímetro cúbicos menos, pero la marca así lo denomina como 125Z. Cuenta con una potencia máxima de 10.8 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto. Como sabemos es una moto pues relativamente está bien por lo que pagas, es un motor bueno, es un motor que te ofrece buenas prestaciones por el cilindraje que es. Y cuenta con un torque máximo de 9.5 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Como sabemos pues también es una motocicleta bastante eficiente en cuanto a torque y potencia, esta motocicleta pues sí es súper recomendada como primer moto. Mi buen amigo César me comenta que es su primer moto que con esta empezó y pues como ya sabemos tenemos suerte en el canal de probar motocicletas nuevas. En esta ocasión es una motocicleta igual relativamente nueva. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Lleva apenas 2000 y cacho kilómetros entonces todavía no completa su periodo de asentamiento. Como podemos ver igual cuenta con su patada de arranque que pues en esta ocasión si te llegas a quedar sin batería o pues sí que es lo más común, eso te sirve bastante para darle un patadón literal y la moto se arranca de inmediatamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Entonces está bastante chido por parte de la marca que pues esta motocicleta es una motocicleta de trabajo y pues también algo importante que a lo mejor me dejan en los comentarios es su capacidad de aceite que esta no es de un litro, ¿eh, banda? Es .9 litros, banda. Entonces pues no vas a sufrir en cuanto a eso ya que nada más tú vas a tener que comprar tu litro de aceite y pues ya la motocicleta va a andar jalando al siguiente, te van a sobrar 100 mililitros que los puedes usar para tu siguiente servicio que yo te recomiendo que si le metas pues cosas chidas a esta moto. Comenzando por la parte de enfrente, banda, como pueden ver pues sigue siendo la misma que la anterior pero pues con diferentes cositas como colores y pues se ve bastante más chida. Empezando por la parte de enfrente, contamos con una horquilla telescópica como pueden ver aquí, no es nada invertido es bastante convencional pero está muy muy chido, banda. Como pueden ver también contamos con un disco delantero de la marca Itálica que es este ventilado, no es lobulado pero pues aún así el peso que trae esta motocicleta ahorita que se los diga se van a sorprender. Como sabemos igual cuenta con una llanta delantera de 2.75 RIN 17 que pues relativamente si le puedes meter una un poquito más ancha como pueden ver ahí pues si tiene el espacio para una más ancha pero pues ya depende de cada quien. Y pues por la parte trasera contamos con una llanta 90-90 de RIN 17 que igual se ve bastante tosquita, se ve bien la moto la verdad y pues como les menciono que es lo nuevo de la línea Z que es este salpicadero. Eso le da el toque ya que a mí me gusta más que lo traigan así integrado al chasis que por la parte de abajo del foco. La neta a mí me gusta un poquito más. Y en cuanto a suspensión por la parte trasera contamos con amortiguadores como pueden ver aquí sus resortes que pues eso no afecta en la comodidad la verdad si sea monoshock o no es la misma comodidad pero está bastante chido como pueden ver. Como sabemos también esta motocicleta es casi casi full LED neta no entiendo por qué Itálica no gasta unos 300-400 pesos más para un foco LED. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestar. Ya que si casi es full LED pues debería de mínimo integrar ya completa completa full LED pero pues por la parte delantera contamos con un foco de halógeno que ya es tradicional de las motocicletas Itálica si acaso son dos o tres que traen LED nada más full LED y pues por la parte trasera contamos con su stop que igual es de LED y sus direccionales que de igual manera son de LED. Entonces banda pues en cuanto a visibilidad de noche o de luz se ve bastante bastante perrona ya que no vas a sufrir de que no te vean en cuanto a iluminación la verdad pues si está bastante completa la moto y su peso de esta motocicleta se van a sorprender ahorita que les diga pero tiene un peso de 115 kilos obviamente sin líquidos ya con líquidos va a andar como unos 125-130 por mucho pero aún así es un... pues está bastante bien en cuanto a peso ya que no vas a sufrir o sea no te va a estar pesada ni mucho menos entonces está bastante chido banda. Comenzando por el tanque banda es un tanque que a primera vista van a decir que está muy chiquito pero ya en persona si se ve grandecito eh a mí nunca me había tocado manejar una de estas ni mucho menos hacerlo en video pero a primera vista se ve chido eh me late y pues el tanque es de 15 litros como saben está bien o sea es un tanque grande para la moto que es y anda dando de rendimiento más o menos como a 30-35 kilómetros por litro que igual es una maravilla banda eh si eres más relax anda durando hasta 40 kilómetros por litro entonces está muy muy perro ya que el tanque está andando durando completo 537 kilómetros así lo marca la marca literal entonces eh... es un... está bastante perrón eso eh ya que tú puedes no sé puede durar hasta un mes este tanque si tú andas en trayectos cortos o más y pues la puedes llenar como con 250 pesos entonces es una maravilla esto en cuanto a rendimiento como pueden ver pues se ve bastante chida entonces banda vamos a subirnos a ver que tal está en cuanto al tablero y lo eléctrico para que también ustedes así lo vean comenzando por la altura banda que es algo importante eh... por si tú andas en busca de tu primer moto tiene una altura total de 1070 milímetros como pueden ver pues yo planto bastante bien los pies en el suelo yo mido unos 70 por si se preguntan eh... entonces este en cuanto a altura está bastante bien como primer moto si mides unos 60, unos 55 de igual manera te va a quedar bastante chido eh... por la parte del tablero banda como pueden ver pues todo es análogo pero es un tablero que se ve bastante bien eh te brinda la información necesaria para hacer una moto como podemos ver aquí te informan los kilómetros por hora el odómetro un trip que eso está muy chido es análogo pero trae un trip el combustible aquí por la parte de arriba como marcha en granada eso sí trae marcha en granada como pueden ver aquí trae la primera este botón no lo trae se lo adaptó mi buen amigo que es para las intermitentes que es bastante servible eh entonces este... pues no estaría mal que si tienes una de estas se lo adaptaras o si piensas comprarte una de estas no sería mala idea adaptarlo y por la parte derecha contamos con su cuenta revoluciones así como la neutral que aquí se las voy a enseñar para que vean que si sirve la neutral eh... luz alta como pueden ver aquí y direccionales entonces en cuanto al tablero está muy chido este es para mover el odómetro para reiniciarlo pero no lo voy a mover obviamente porque pues está ahí y pues por la parte de los botones banda lo típico de toda moto que es el flash de la luz para la luz alta eh... luz alta, luz baja, direccionales como pueden ver aquí el claxon suena bastante fuerte eh... si suena muy muy bien y por la parte derecha contamos con eh... corta corriente así como luz apagada, sus cuartos y luz normal y el encendido por último les voy a dejar el encendido banda para que vean que tal suena suena bastante bien eh... tiene un sonido ronquito pero eh... suena muy 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 bien la moto entonces vamos a encender la banda para que la escuchen y pues el asiento lo sentí cómodo eh... vamos a ver que tal se siente y pues vamos a probar a ver que tal suena como pueden ver es un sonidito entre... entre ronco y suave osea suena muy muy bien vamos a ver que tal suena no la voy a acelerar mucho ya que pues... esta relativamente casi nueva entonces vamos a ver que tal suena como pueden ver banda pues es un sonido muy muy bonito y este algo importante que no les mencioné es que por la parte trasera cuenta con un tambor eh... antes también se me olvidaron las tomas entonces les voy a dejar las tomas de la motocicleta de la motocicleta vamos a empezar con la prueba de manejo usaremos una motocicleta de 125 centímetros cúbicos en el cual la potencia es muy leve y el torque igual en cuanto a ligereza está bastante bien la moto la verdad si es un... si se siente bastante bastante ligera eh... entonces eh... yo siento que eso es un buen punto de la marca de esta motocicleta en especial ya que como te digo si estás en busca de tu primer motocicleta pues si está bastante bien el peso eh... la comodidad del asiento lo siento un poquito duro eso es normal en todas las motos ya que siempre el asiento tanto del pasajero y del conductor es bastante duro y más en estas motocicletas que son relativamente baratas entonces la suspensión se siente bien eh... la suspensión si se siente bastante bien mandada vamos a ver aquí en este tope como se siente igual el frenado me gusta eh... el frenado si... el de atrás la verdad no se siente nada confiable el delantero ahorita lo oprimí luego luego se amarró eh... entonces eso está muy chido el sonido me gusta eh... el sonido si me gusta mucho de esta motocicleta vamos a pasarle aquí por los terrenos aquí feitos a ver que tal se siente por el precio que paga si se siente bien la moto la neta o sea no te va a ofrecer mucho pero tampoco te va a decepcionar vamos a ver aquí como siente en este pequeño hoyo pues... miren aquí está bien para hacer esta prueba en cuanto a suspensión ya que hay bastante hoyos no la suspensión si me gusta la suspensión si si me gusta la neta es una suspensión muy buena un frenado me gusta por la parte delantera por la parte trasera no me gusta el frenado ya que pues como les mencioné es de tambor pero este... por la parte delantera si frena muy chido eh si si me late eh... la visibilidad del tablero pues es excelente ya que es un tablero análogo que se ve bastante bien son números pues medianos no están ni pequeños ni grandes pero se ve muy bien la información te ofrece todo lo indispensable que es lo importante que es la gasolina, las revoluciones que eso también está muy chido eh hay muy pocas motos que traen las revoluciones entonces ese es un buen punto para saber en que marcha vas eso también es muy importante y las revoluciones también son muy importantes en esto ya que así puedes ir revolucionando o puedes saber a que velocidad vas con dichas revoluciones como pueden ver aquí está llenísimo de hoyos y se comporta bastante chingona la moto vamos a ver aquí como se siente en esta vamos a acelerarlo un poquito a ver vamos a ver ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente aceleración banda la aceleración si se siente bien la neta la aceleración no te va a dar un buen susto ni tampoco vas a sentir que sientes que corre un chingo pero de primera impresión ese tramo fue como de 200 metros y llegamos a 60 kilómetros por hora sin ningún problema entonces este la neta eso está bastante chido y vieron el frenado que hicimos de 60 en como en 4 o 5 no como en 6 metros y la moto se detuvo en corto obviamente como les mencioné el tambor voy a frenar aquí al máximo con tambor el tambor si no me gusta como se siente pero el disco delantero si se siente bastante bastante chingón banda como sabemos pues es una motocicleta de casi 24 mil pesos que pues como todo este tipo de motocicletas así como la 200Z que es la mía después de un cierto reto te empiezan a hormigar las manos ya que el manillar es un poco pues no sé es un poco chistoso y la suspensión es bastante delgada entonces no te ayuda a amortiguar tanto los francazos pero se siente muy bien me gusta como se siente por fin completamos la linea Z banda ya está completita la linea Z ya tenemos la 250Z que es la nueva que es lo chido bueno la nueva generación la 200Z que de igual manera es la mía que afortunadamente la tengo la 125Z que en esta ocasión estamos probando y la 150Z que probamos hace unas semanas entonces banda ya cerramos la linea Z muchas gracias a los que me hicieron el favor de prestarme sus motocicletas para hacerles el video y pues mi amigo que me ayudó a cerrar esta ocasión la linea Z por la parte delantera si le doy un 8 un 9 un 9 vamos a dejarlo por la parte trasera si le doy un 5 pero se siente muy bien la neta entonces banda ya sin mencionar vamos a dejarle por último aquí como se ve a primera vista así con este colorcito rojo por último para que la vean bien para ver si si les convence más el color que el color es un buen punto a mencionar vamos a ver por aquí está la 200Z como pueden ver y pues por último vamos a ver como se ve vean el color o sea el color se ve muy muy bonito igual los rines o sea el color a primera vista se ve bastante bien y manejándola trayéndola se ve bastante más llamativa trae similares colores a la 200Z pero vean este negro brilloso como se ve banda o sea brilla bastante bonito y pues ya banda es todo por el video de hoy suscribanse vamos a darle más amor al canal para que sigamos haciendo entonces vamos a despedirnos del video